Epa compadre, la hojilla, estamos en la hojilla, 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 ¿cómo te dice la propaganda aquella Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas, el pueblo es el hijo de Chávez. La hojilla, la hojilla, bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas, no lo digo yo, lo dicen los números, el programa con más credibilidad que hay, y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, hermano. Prepárense. Cuidado. Cuidado. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. La revolucion es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenido a la hojilla. No te lo puedo creer. Estás conmigo, Ricardo Molina. Tú sabes una cosa, ¿por qué no te lo puedo creer? Tú tenías tres años, yo cuatro, cuando salió Miriam Maquivar, ¿verdad? Así es. Y se hizo famosa. En el año 69 la trae Reni Otolina. Y Reni creía, bueno, se la trae a Reni Otolina porque creía que, bueno, esa era música sabrosa africana. Exacto. Y estaba famosísima Miriam Maquivar. Resulta que Miriam Maquivar era una canción de protesta. Y pata pata era una canción de protesta. Así es. ¿Eh? Mamá África. Mamá África. Defensora de la negritud, luchadora contra la parte. Contra la parte. Y cuando la época era dura. Sí, señor. Cuando Mandela estaba empezando. Y los cifrinitos aquí, Mario, bailaban esa música sin saber qué era. Sin saber qué era. Y resulta que estaban apoyando una causa justa. Tú sabes que hay un chiste de eso, ¿no? Ah. Estaba, este, Miriam Maquivar llegó con Reni, pues, y Reni estaba presentándole todo esto. Y ella se extrañaba de que la gente estuviera bailando pata pata. Y ella le preguntó a Reni, ¿por qué baila? No, es que está de moda. La canción que dice, no, ya voy, pues, es una canción de protesta. Reni Otolina, tú sabes, la invitó una sola vez, no la trajo más. Entonces empezó a traer a Tom Jones, a todo aquello. Tú sabes. Por eso es que, mire, son cosas para peligrosas cuando te sacan a Reni Otolina por ahí. Dicen que era un nacionalista, que no, compadre, era anticomunista, pero acérrimo. Y era un agente del imperio. Y un agente del imperio, así, así, señor. ¿Quién impuso, Mario, la moda de fumar para ser alguien? ¿Cómo era la cosa? Bicerroy, clase aparte. Exactamente. ¿Te acuerdas? Ajá. Eso no era una propaganda cualquiera. Será clase aparte. Ese era como Montecristo. Baja. Distancia y categoría. Distancia y categoría, te decía. ¿Te acuerdas? Era como Montecristo. Coño, no te estaba recordando. Por eso es que te digo, no te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Ay, las cosas que yo te... Quiero leer algo antes de comenzar con el programa. Hoy vamos a poner desde Miami, está acá en la Angola. ¿Tú te acuerdas de Manuel Sainz? No sabes qué es Manuel Sainz. No. Cuando lo veas, te vas a acordar del rapidito, porque es famosísimo. ¿Ah, sí? Sí, ahorita está en Miami con Calangola. Pero ahorita lo vas a ver. Bien. Quiero leer algo, porque... Para que también hagamos un comentario aquí, ¿verdad? Este es de la Asociación Civil Víctimas de Dollar Today. Caracas, 7 de septiembre de 2018. Esta es una carta dirigida a la constituyente María Alejandra Díaz, Presidenta de la Comisión de Derecho Humano de la Asamblea Nacional Constituyente. Su despacho. Por medio de la presente se solicita un derecho de palabra ante la Comisión Constituyente que usted dignamente dirige con la finalidad de presentarles la Asociación Civil Víctimas de Dollar Today y sus aliados en Venezuela. Y solicitarles como ciudadanos organizado su apoyo e impulso de un debate nacional constituyente y participativo en contra de la ola de especulación y la inflación inducida por parte del empresariado nacional privado que ha venido afectando a la población en general en los últimos años por medio de la manipulación de los precios de los bienes y servicios de primera necesidad y otros de consumo masivo induciendo a la inflación. La fuerza de profesionales y técnicos del Congreso de la Patria hemos constituido la Asociación Civil Víctima de Dollar Today y sus aliados en Venezuela con la finalidad de organizar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela sin discriminación alguna que se consideran víctimas de la organización Dollar Today con sede en el exterior y los reconocidos política, económica y legalmente como sus aliados en Venezuela a fin de promover su defensa, protección y respeto de los derechos humanos, civiles, sociales, de las familias, culturales, educativos, económicos, ambientales y de los pueblos y comunidades indígenas ante los hechos delictivos y secuelas generadas por esa organización a través de la manipulación del dólar paralelo y de la fijación de los precios de los bienes y servicios de primera necesidad y de consumo masivo con base en ese marcador cambiario y legal. Es un hecho público y notorio que la economía venezolana ha sido afectada por los efectos de la cotización del dólar paralelo que publica Dollar Today desde el año 2015 una situación que el mismo Ejecutivo Nacional y el propio Banco Central de Venezuela han reconocido que nos afecta explicando la inflación explicando la inflación venezolana entre 60 y 70% no obstante por medio de un estudio creo que 60 y 70% es de recientico ahorita no obstante por medio de un estudio de mercado y análisis de precios de varios bienes de primera necesidad y algunos de consumo masivo durante el periodo de enero de 2017 y agosto de 2018 realizado por especialistas en la materia se ha comprobado como empresarios privados han venido manipulando los precios con fines políticos en concreto empresarios que producen y distribuyen ese tipo de bienes muchos afiliados a FEDECAMARA y al consorcio Empresas Polar S.A. se han aprovechado de las vulnerabilidades de la economía venezolana en tiempo de amenazas imperiales para afectar a la población por medio del incremento de los precios de los bienes al mismo ritmo que lo ha hecho el dólar paralelo que publica Dollar Today entre otros medios de redes sociales haciéndolos partícipes y cómplices de delitos tipificados en el código penal venezolano vigente por tanto han conspirado desestabilizado y manipulado el mercado de bienes y servicios a fin de generar insatisfacción social que crea una conmoción social a fin de derrocar al gobierno revolucionario Nicolás Maduro electo democráticamente entre las secuelas generadas por Dollar Today y sus aliados en Venezuela tenemos la pérdida del poder adquisitivo del trabajador y por ende la pérdida de calidad de vida quiebra de pequeñas y medianas empresas estimula la pobreza colectiva y la salida masiva de venezolanos al exterior buscando alternativas donde el salario les alcance para una mejor calidad de vida afectando las relaciones comerciales y familiares de muchos venezolanos entre los delitos que han cometido estos empresarios se encuentran delitos de traición a la patria delitos de fraudes cometidos con respecto a los abastos públicos delitos de instigación a la desobediencia a las leyes agavillamiento excitación a la guerra civil o intimidación al público fraudes cometidos en el comercio y las industrias delitos contra la alimentación pública delitos de estafa y otros fraudes y desobediencia a la autoridad previsto y sancionado en los artículos 131 233 283 286 293 334 372 462 483 todos del código penal reformado asimismo muchos de estos calificados por el estatuto de roma de la corte penal internacional como delitos de lesa humanidad el 13 de marzo de este año consignamos la denuncia formal en la fiscalía general de la república pero hasta el día de hoy no nos han designado un fiscal para el caso diseñamos una página web victimastoday.webnode.com.be creamos el correo victimastoday.gmail twitter.victimastoday y facebook.victimastoday diseñamos una planilla para formular denuncias a nombre de la asociación civil víctima de dólar today y sus aliados en Venezuela donde los ciudadanos o ciudadanas que se sienten víctimas pueden describir y formalizar su denuncia hemos recibido más de 80 denuncias de ciudadanos interesados en acusar ante un tribunal a los empresarios denunciados contamos con una red conformada de abogados patriotas a nivel nacional dispuestos a acompañar a las víctimas ante las instancias que corresponden por lo anterior que solicitamos en nombre del pueblo venezolano en su condición de víctima de dólar today y de sus aliados en Venezuela que la defensoría del pueblo con base en sus funciones establecidas en el artículo 15 de la ley orgánica de la defensoría del pueblo publicada actúe ante las instancias institucionales y judiciales que corresponden a fin de exigir justicia el esclarecimiento y castigo de los hechos de violación a los derechos humanos arriba citado sin más que añadir por víctimas today firman doctor Andrés Giuseppe doctora Durga Ochoa arquitecto Vidal Cisnero abogado Julio Montoya Vivas abogado Mauro Pérez abogado Daniel Veronese licenciado Víctor Delgado y abogado Mauro Pérez un comentario antes de hacer unas observaciones que me mandaron me mandaron dos cositas todas y todos somos víctimas de Dollar Today nosotros apoyamos esa iniciativa de esos compañeros y de verdad la fiscalía tiene sabemos que tiene mucho trabajo tiene mucha presión pero una cosa como esta hay que prestarle atención porque detrás de eso están quienes creen que se pueden volver a burlar Mario si el presidente ha lanzado tremendo programa económico si pero corre un tremendo riesgo que uno de los componentes para que el programa funcione es ese sector privado que siempre ha traicionado y se ha burlado de nuestro pueblo tenemos que vigilarlos de cerca y no nos vamos a dejar esta vez no es que no se puede no ya basta o sea no se puede simple y llanamente no se puede o sea primero tenemos un programa de gobierno que por primera vez nosotros le colocamos un valor al Bolívar un valor anclado de este María Alejandra dice que debería ser respaldado por el petro y el petro a su vez es el equivalente a un barril de petróleo correcto si ya ese precio se mantiene de acuerdo a la fluctuación escucha y siempre va hacia arriba nosotros lo ubicamos en 60 en 60 dólares que deberíamos empezar a mencionar son los yuanes y no y no dollar today ¿verdad? no el dólar pero ya estás viendo como desde Colombia se sigue manipulando el precio y en su defecto por eso es que yo siempre digo epa compañero y en su defecto hay que entenderlo si nosotros permitimos que nos suban los precios o sea que nos los suban te estoy diciendo desde importadores para abajo porque ellos digan bueno ya fíjate bien que ya no tienen nada que decir ellos tienen ahí en el discón hacer su subate y buscar sus dólares pero el sinvergüenza que desde arriba te comienza a presionar abajo hasta matar pues a los pequeños y medianos comerciantes hay que ubicarlo así es y castigarlo y castigarlo de manera ejemplar el tema es que nuestro estamento legal permite castigarlos con multas y Diosdado lo ha dicho montones de veces esas multas a ellos les resbalan porque entonces ya han ganado todo el dinero del mundo y el estado te multa y entonces mañana aumentas más para que sea el pueblo el que pague las multas no no vuelven otra vez al mismo esquema tú sabes Ricardo al mismo esquema de siempre que es presionar al estado por eso el día martes no se pierdan un programa que tengo con María Corina y más adelante me va a matar María Alejandra no es que estaba pensando en María Corina que estaba tú sabes que 2 de 20 de Venezuela le reclamaron el hecho de que esté instigando a la invasión 2 de 20 de Venezuela imagínate ahora no se pierdan el próximo martes el programa con María Alejandra no se lo pierdan ahora ve bien esto entre las láminas que ellos mandan lamentablemente ahorita tenemos problemas con el internet y no pude bajar las plantillas las estoy bajando por el teléfono pero entre otras cosas te dice aquí dólar tuya arma estratégica de la conspiración económica venezolana te ponen los incrementos de precios inducidos desde el exterior someten a las economías una gran tensión caso de Estados Unidos 1973-75 1982-1990 y 2008 en el 75 fue que eliminaron el patrón oro correcto María Alejandra dice que el dólar es ilegal claro porque no tiene ningún respaldo y porque no en la constitución de los Estados Unidos que ellos no la cambiaron sigue diciendo que el dólar que es su moneda el dinero está respaldado en oro y eso es mentira eso lo eliminó Nixon así es dice aquí el rol de dólar today es someter nuestra economía fuerte choques inflacionarios P que afecte de manera directa tanto la demanda agregada interna C más I más E ve bien que te están haciendo hasta la hasta la cuentica como a la oferta agregada PIB pero garantizando que el ritmo de crecimiento de la demanda sea menor al ritmo de contracción de la oferta agregada situación que genera la crisis que mantiene la economía en recesión con hiperinflación que se conoce como la estanflación o trampa depresiva y dice aquí estrategia para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores elementos empíricos el precio final de los bienes y servicios PI es igual a la sumatoria de los factores KL y BI la experiencia hiperinflacionaria venezolana no ha demostrado que en medida que en la medida que se incrementan los costos del factor K manteniendo el factor L constante los beneficios empresariales BI se incrementan yo te voy a explicar algo ahorita por tanto los precios PI aumentan y el poder adquisitivo de los consumidores PAC se rezaga generando un menor consumo social que macroeconómicamente se conoce como la caída demanda agregada te voy a explicar rapidito de esto estoy aprendiendo yo bastantísimo como dije el otro día yo soy bachiller marginal pero como he aprendido dice así efectivamente nosotros anclamos el salario en medio Petro que son 1800 correcto ¿verdad? 3600 perdón 60 dólares que es nosotros hasta le reconocimos este el dólar la dolarización que ellos hicieron así es y nosotros 1800 bolívares soberanos en la mitad del Petro en medio Petro suponte está el Petro variable con el precio del barril petrolero suponte que ellos provocan una bicicleta este cambiaria que es lo que están tratando de hacer desde Colombia dicho sea de paso voy a presentar una cosa ahorita bien buena suponte que ellos provocan un crecimiento de los precios la velocidad con que ellos hagan esa operación tiene que ser la misma velocidad con que nosotros subamos los salarios para evitar que en ese tiempo que ellos están generando el fenómeno de inflación ellos tengan que pagar a medida que vaya aumentando vaya incrementando el salario es la única forma de detener claro y ese es el plan que nos explicó el presidente Nicolás Maduro el presidente descubrió cuál es la solución para trancar el juego y ponerse de acuerdo toda la sociedad venezolana exacto porque si no esa bicicleta que ellos tratan de hacer no va a funcionar Mario exacto el salario mínimo en Venezuela es medio petro si eso aumenta en el valor monetario no va a ser culpa del gobierno venezolano va a ser culpa de la presión nefasta de estos tipos bueno subanlo pues como dice el comandante presidente dice que son unas lacras y es que son unas lacras son la verdad es que son yo quiero que veas esto tú sabes que se comenzó a implementar en la frontera se está haciendo un experimento el ensayo el ensayo ok vean esto el conde de roca negra se comienzan a pasar ronchas chulos cucuteños atroz escasez de gasolina en norte de santander largas colas en estaciones de gasolina miles de pimpineros quedan sin sustento y se convierten en un problema para el estado colombiano estas son colas en cucuta bueno se les acabó el chuleo se les acabó el chuleo está bien se les acabó el chuleo ahora Mario por ahí salió un un como se llama un mensaje de estos por las redes peligro explotó una bomba de gasolina en el táchira porque el dispositivo marca huella emite unas señales no te lo puedo creer con el gas de la gasolina explotó los tipos están locos no saben por dónde entrarle al plan de Nicolás Maduro entonces inventa una ridiculeza que lo que da risa te voy a decir una vaina va a haber va a haber un grupito que no va a querer echar gasolina porque va a explotar bueno tendrán que andar a pie así como terminó más de uno allá afuera creyendo en cuento mejor no hablemos no te lo puedo creer mejor no hablemos de eso mejor no hablemos de eso mira vamos a empezar con Miami te vas a acordar de Manuel Sainz oíste te voy a poner el video uno y vas a ver la locura de Almagro como hay desesperación compadre como hay desesperación rueda aló buenas noches amigos yo soy Manuel Sainz y bueno Carla Angola sigue en Washington Carla Angola sigue en lo que es la reunión especial de la OEA que fue convocada justamente a propósito esta asamblea especial de la OEA que fue convocada a propósito de la situación de los migrantes venezolanos una situación que tiene consternada a parte de Latinoamérica es decir a Colombia Ecuador Perú Argentina Chile están muy tocados con el tema de la migración venezolana además de Brasil lo cierto es que esto nos está llevando justamente a reflexionar sobre la utilidad del para qué de estos organismos internacionales nos cuestionamos muchas veces para qué sirven para qué sirve la organización de Estados Americanos para qué existe la organización de las Naciones Unidas cuál es el propósito de estas organizaciones se tratan de organizaciones que sirven solamente para un decálogo de buenas intenciones manifestar buenos pensamientos cuál es el propósito de estas organizaciones y nos lleva a la reflexión esto cuando vemos una una situación de hambruna como la que se está viviendo en Venezuela una situación de profunda crisis social económica y política donde se han vulnerado los derechos humanos en todas las áreas posibles y mientras el presidente de la república estaba en cadena nacional nuestro compañero Luis Alfonso Fernández captó las imágenes que verán a continuación cuando un grupo de los círculos bolivarianos con franelas del MBR disparó a mansalva desde el puente de carmelitas contra las personas de la marcha de la oposición fíjense ustedes no hicieron distinción de los que venían manifestando de los que venían saliendo de su trabajo personas inocentes se han disparado contra personas inocentes protegiéndose detrás de paredes y atrincerándose en las rejas de lo que es el puente de la avenida de la liga fíjense ustedes y vacían los cargadores vuelven a recargar sus pistolas automáticas y vuelven a descargarla una y otra vez contra cientos de manifestantes indefensos lo tenían absolutamente previsto porque fíjense que habían armado hasta un pequeño hospital de campaña en Miraflores estaban atendiendo como ustedes han visto en el transcurso de esta tarde a los heridos de bala víctimas de miembros armados del MBR de los círculos bolivarianos y esto ya no deja de ser una especulación de los periodistas o una especulación de la gente ustedes acaban de ver las imágenes de miembros del MBR con franelas del MBR disparando armas automáticas descargando las armas volviéndolas a cargar y repitiendo esta acción una y otra vez contra manifestantes indefensos que iban circulando por la avenida Varal el MBR y el MBR y el MBR y el MBR Es verdad que él cuando estaba en RCTV pedía que el noticiero fuera bien amarillento, amarillito. ¡No, no, no! Ahora bien, pues fuera súper amarillito, lleno de sangre y que empezara con tragedia. Bueno, a mí personalmente, yo cobría Miraflores y me decía, ponle veneno a esa noticia. Hay que tirar la dictadura, porque si no, el año que viene vamos a estar lamentando que hay dos millones más de venezolanos que han tenido que abandonar el país. Si hay dictadura en Venezuela, no hay soluciones para el pueblo venezolano, no hay derechos para el pueblo venezolano, no hay alimentos para el pueblo venezolano, no hay salud para el pueblo venezolano. Se necesita tirar esta dictadura. Definitivamente no podemos ser permisivos y no podemos escatimar esfuerzos, ni podemos descartar ninguna medida para tirar abajo esta dictadura. Mientras voceros políticos y mediáticos no dudan en explicar las causas de la inmigración desde Venezuela, en el caso de otros países prefieren pasar de puntillas. No vaya a ser que alguien relacione las intervenciones militares occidentales en determinados lugares con la llegada de personas procedentes de, o coincidencia, precisamente esas zonas. Pero más allá de las demagogias y los discursos de doble rasero, lo real y tangible es que el pánico y la histeria basadas en datos falsos generan reacciones reales, muy reales. Es una invasión de España, una auténtica invasión a España. ¿Y es que no conozco una banal? Van parto incluido del medias antipetrina y de vine, 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 vine. Yo encabezo ese ejército de milicia para parar a esa horda de negros de mierda. Y la historia está repleta de ejemplos de cómo se empieza sembrando el miedo y el rechazo a los extranjeros y sobre todo, qué se termina cosechando. ¿Viste que todavía uno se divierte viendo a la gente en Miami? Menos mal que yo no tengo problemas gástricos. Porque esa gente junta una tras de otra es para que le deciden a cualquiera. Es que yo quería ser presidente de Uruguay porque yo fui canciller y Nicolás me ganó en Venezuela. Yo quería ser como Nicolás. ¿Eso es lo que le faltó decir? Sí. Pero ahora estamos hablando de un secretario general. Vamos a suponer que la OEA sea una cosa extraordinaria. Que eso no es nada. Eso es un ministerio de colonia. Lo supongamos. Ahí estamos viendo al secretario general de la OEA. Desaforado. Total. Llamando a la intervención militar de un país, miembro, hasta ahora, porque estamos retirando, nos estamos retirando, miembro de una organización. Dame tu opinión. Bueno, lo primero es eso, que ese señor tiene una gran frustración. Porque él cuando vio que el canciller Nicolás Maduro asumía la tremenda responsabilidad de estar al frente de la revolución bolivariana, dijo, bueno, yo puedo ser presidente de Uruguay. Pasa que no le paró nadie. Y como servil que es, bueno, lo pusieron a lo que servía, pues. Es una ficha barata. Y el tipo lo que está es, bueno, respirando por la herida. Él siente una profunda envidia por Nicolás Maduro. Se le nota en sus expresiones. Y un profundo desprecio por nosotros, por nuestro pueblo. Es una cosa nunca vista. Ahora, para que la gente entienda qué es la OEA, que es un apéndice del gobierno de Estados Unidos, este tipo, que es el secretario, no es miembro representante de ningún país. Es el empleado de todos los 37 países, ¿verdad? Exacto. Él es el... El articulador. El articulador, pues, para que todos los países puedan llegar y encontrarse... Debería ser el fiel de la balanza. Exacto. Ajá. Exacto. El buen anfitrión. Pero entonces ahora él se considera el dueño de la OEA. Y el verdugo. Y el verdugo. Nunca. Mira, yo creo que nunca ha habido en la OEA un secretario general tan arrastrado y tan indigno como este señor. Sí. Es una cosa vergonzosa. Lo lamento mucho porque, bueno, el pueblo uruguayo es un pueblo culto, clarísimo en lo que significan los derechos humanos, los derechos sociales. Y les debe dar vergüenza ver a ese tipo... Sí. ...como su con nacional al frente de esta patraña contra nuestra patria. Es vergonzoso. Y el otro compañero, Mario, yo no me sabía el nombre, pero apenas vi su imagen, claro que lo recordamos. Manuel Sainz. Claro que lo recordamos. Fue el profesor de periodismo. ¿Cómo ese tipo puede ser profesor de nada? Ajá. ¿Cómo puede enseñar... De comunicación social de la Santa María, creo, si no me equivoco. Los jóvenes que vieron clase con ese tipo, dense cuenta, dense cuenta de la mala suerte que tuvieron. Alguien que fue capaz de mentir. ¿Cómo cargan las pistolas una y otra vez y siguen matando a indefensos? Una mentira montada para derrocar al comandante Chávez para acabar con el sueño de nuestra revolución. Y montada en el canal... Y montada en el canal de Venevisión. En Venevisión. Sí, sí. Él fue escogido. Tú vas a decir esto, vas a decir esto y vas a decir esto. Así es. Y ganaron después el premio principal. Claro, claro, claro. Entonces, que... Y de las otras señoras, Mario, bueno, no sé. Por eso te digo, menos mal que yo no tengo problemas gástricos. A mí me encanta, yo lo disfruto. Te lo juro que lo disfruto. Ahora, eso es parte de todo el sistema montado a nivel mundial contra nuestra patria. El martes está en Ginebra. Van a estar una comisión nuestra. Está Pascualina, está Olga Álvarez. Hay otros. Que van a la defensa. Hasta ahora ha ido Estados Unidos, que supuestamente Estados Unidos, de parte de la OEA, va a acusarnos en Ginebra. Ahora, si es con un desesperado como este, que también creo que se va a presentar en Ginebra, que dicho sea de paso, ahorita vamos a pasar a Samuel Moncada, que hizo una defensa extraordinaria. 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 Lo puse en dos partes, pero está muy buena. Seis puntos. Ahora, yo quería aclararles algo. Esto me lo enviaron de Colombia. Ustedes saben que ellos dicen, a cada rato dicen que la inmigración es de un millón. Han llegado a... no se ponen de acuerdo, dicen hasta dos millones. Vamos a referirnos específicamente a Colombia. Te envío estos datos de estadísticas vitales en Colombia y Venezuela y muestran claramente las falacias de las cifras de inmigración Colombia. Las estadísticas de Colombia, de paso, no las pude bajar, pero voy a leer la explicación que da el camarada. Las falacias de las cifras de inmigración Colombia, las estadísticas de Colombia las tomé del DANE. Y son oficiales. Esto sería bueno. Yo se lo voy a pasar por... para demostrar que ellos mienten cuando dicen que van un millón de personas hacia allá. Esto sería bueno que estas estadísticas las tuviera Olga. El DANE es el equivalente a nuestro INE. INE. El Instituto Nacional de Estadística. Dice, y son oficiales. Fíjate que entre 1998 y primer trimestre de 2018 nacieron en Colombia de madres venezolanas, algunas con doble ciudadanía, 3.000 niños. En Venezuela 400.000 de madres colombianas, si incluyes de padres colombianos con mujeres venezolanas. Y otras extranjeras residentes en Venezuela son 600.000. Técnicamente imposible que en Colombia haya subido el inventario venezolano de 50.000 en 2014 hasta 900.000 en 2018. Esto se reflejaría en un incremento descomunal de las defunciones y nacimientos de origen venezolano. Estaríamos hablando de cifras cercanas en 2015, 16, 17 y 18 a las venezolanas. Esto es suficiente para negar y denominar de absurdas hasta patéticas e infladas las cifras de migración Colombia. Con los datos de natalidad y defunciones oficiales del DANE de venezolanos en Colombia no pasan de 150.000. Hago un resumen de estadísticas vitales oficiales del DANE de Colombia entre 1998 y 2017. Nacieron en Colombia 3.074 niños de madres venezolanas. Algunas son nacidas en Venezuela pero hijas de colombianos con doble ciudadanía. Fallecieron en el mismo periodo 1.642. En el primer trimestre de 2018 nacieron de madres venezolanas la mayoría hijas de colombianos nacidos en Venezuela y con doble ciudadanía 272 niños. Y fallecieron 60 venezolanos. En Venezuela, entre 1998 y 2017, en Venezuela, nacieron 403.070 niños de madres colombianas y cerca de 200.000 de padres colombianos con mujeres venezolanas y extranjeras residentes de Venezuela. 92% venezolanas. Para un total de 600.000 entre el 2014 y el 2017. 67.390 niños de madres colombianas. Estamos hablando de estadísticas colombianas. Así es. Las estadísticas vitales de nacimiento y de funciones. Está por demás subrayar que un incremento de la inmigración trae consigo cambios en indicadores demográficos como la natalidad y de funciones de la población que dio origen a dichas migraciones. En el caso de inmigrantes venezolanos, de acuerdo a Migración Colombia, el inventario de venezolanos crece alrededor de 50.000 en 2013 a 930.000 en 2018. Eso indicaría, en ese mismo lapso de tiempo, un crecimiento simplemente descomunal, geométrico de los nacidos de madres venezolanas y de funciones de dicha nacionalidad. Sin embargo, las estadísticas oficiales, nacimiento y de funciones del DANE no muestran un cambio gigantesco. Así es. Dice, en definitiva, en base a las estadísticas vitales de venezolanos en Colombia, cifras oficiales del DANE, se puede deducir fácilmente que el inventario de venezolanos en Colombia para el primer trimestre de 2018 no sobrepasa de 120.000 a 150.000 personas. Las cifras de migración en Colombia no son solo infladas, sino patéticas, pues no hay una correlación con las estadísticas que proporciona el DANE. Así es. Ahora, Mario, ¿por qué dicen los voceros políticos colombianos las cifras que dicen? Bueno, primero, porque es una orden que les dan sus dueños, no hay duda, no es porque a ellos se les ocurrió, es porque le están diciendo desde Estados Unidos, usted tiene que decir esto, primero. Y segundo, porque son tan arrastrados, son tan lacras, esa palabra les queda perfecta, que empezaron a sacar cuentas. Si tenemos 200.000 venezolanos, pedimos 10 millones de dólares. Si tenemos 300.000 venezolanos, pedimos 40 millones de dólares. Y entonces convirtieron, además de que son los serviles del imperio, buscaron la manera de ponerse unos reales. Sí, que es lo terrible. Que es una cosa... Es un comercio de carne. Tan baja. Por eso te digo que esa definición les queda perfecta. Porque los tipos están actuando con la mayor bajeza para tratar de debilitar el derecho que tenemos nosotros de seguir construyendo nuestro futuro. Ahora, el pueblo venezolano está cada vez más claro de cuál es la realidad. Y el pueblo colombiano está cada vez más claro de cuál es la realidad. Y el pueblo colombiano que vive aquí en Venezuela sabe. Porque si nosotros tenemos 5 millones de colombianos y la cosa está tan fea en Venezuela, ¿por qué no se han devuelto? ¿Por qué no se han ido 5 millones de aquí para allá? Así dijeran que son venezolanos. ¿Por qué los colombianos no se han devuelto a su país? ¿Será que la cosa es verdad que está tan buena en Colombia y está tan mala aquí? Si, la gente se da cuenta. Ahora, todos debemos tener clarito. Esos son elementos para seguir montando el expediente. Sí. Eso lo explicas Moncada. El gobierno narcotraficante, el gobierno violador de derechos humanos, el Estado fallido. Estado fallido y forajido. ¿No quieren montar los dos? Ajá, ajá. ¿Ves? Estado fallido y forajido. Cuando nosotros vemos este Twitter, este, comienzan a pasar roncha chulos cucuteños, atroz escasez de gasolina en Norte de Santander, largas colas en estaciones de gasolina, miles de pimpineros quedan sin sustento y se convierten en un problema para el Estado colombiano. Y empiezas a ver estas colas que están allá dándose, ahorita en Colombia, ¿verdad? Porque se les está agotando el negocio. Claro. Se les está agotando el negocio. Hay algo que nosotros debemos entender. Fíjate. ¿Tú te acuerdas cuando el presidente mandó a cerrar temporalmente la frontera? ¿Qué pasó en Cúcuta? Un desastre. Un desastre. Porque es que todo el norte de Santander ha vivido de Venezuela durante años. El trabajo, la productividad, la eficiencia del pueblo venezolano ha servido, para que todos tengamos y recordemos, el comandante Chávez lo explicó alguna vez, con todo nuestro esfuerzo nosotros hemos sido capaces de continuar con la vida de los 27 millones de venezolanos. Pero además, somos capaces de mantener con la mayor solidaridad del mundo a 5 millones de colombianos y a cerca de un millón de ecuatorianos. 30% de la vivienda, tú fuiste ministro de vivienda, 30% fue a familias colombianas. Colombianos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, guyaneses. Que venían de situación económica pésima. Terrible, terrible. Y desplazados de Colombia. Ajá, pero además de ayudar, de prestar todas las condiciones para que esta población inmigrante hiciera su vida, manteníamos a 10 millones de colombianos en el norte de Santander. Ya vale, que Duque y Uribe y toda la oligarquía colombiana que vean a ver cómo mantienen a su gente, vale, que dejen de ser chulos. Exacto. Que trabajen, que produzcan. Colombia es uno de los principales exportadores de gasolina y no la produce. Y es gasolina nuestra. Y no la produce. El café colombiano... Es nuestro. Es nuestro café. Se lo llevan, lamentablemente, con participación de venezolanos que no entienden lo que significa la palabra patria. Igual que los que sacan la gasolina, tal vez no entienden. Igual, igual, igual. Como dicen, ese pagan hace una vinita ahí. Ajá, ajá. Ahora, con este programa económico del cual forma parte el ajuste del precio de la gasolina empezando en la frontera donde tenía que comenzar, eso se acaba. Y ahora vean a ver que viven. Porque se había convertido Venezuela, a través de este mecanismo de contrabando de gasolina y de cuanta cosa había, el modus vivendi de una región importantísima en Colombia con una capacidad de producción tremenda, pero que la destruyeron con esta práctica y con el Tratado de Comercio con Estados Unidos. Nosotros podíamos ver cómo hace 10 años podíamos pensar en un comercio muy activo entre Colombia y Venezuela para traer de allá ropa, zapatos, materiales de construcción, con aparatos eléctricos. Anda ve ahorita, Mario, ¿qué se produce en Colombia? Nada. Nada. Porque con el Tratado de Comercio convencieron a los colombianos que era mejor importar. Y ahora están en una situación compleja. Y como van a tener que trabajar, porque ya no se van a poder chulear a los venezolanos, ellos van a tener problemas. Hay una cosa también que hay que explicarle a la gente. Nosotros estamos hablando de 2014, 2012, al 2017, 120.000 venezolanos. O venezolanos, la mayoría de origen colombiano. Exactamente. Nacidos aquí, pero la mayoría de origen colombiano. Que incluso hay el tránsito, y di vuelta de compra de productos y todo esto. Yo le quisiera preguntar a Duque algo. Imagínese, presidente Duque, pregúnteselo a Uribe, que él sabe bien de lo que estoy hablando. Que de verdad, Colombia reciba millón, un millón de desplazados. Yo no digo ni siquiera los 5 millones y medio que están en Venezuela. Que son de orígenes de desplazamiento por parte de Paracos y las bandas delictivas del señor Álvaro Uribe, que las institucionalizó. Pero imagínense nada más. Si estas colas se están dando ahorita por falta de gasolina, imagínense nada más que ustedes tengan. Realmente una diáspora de un millón de venezolanos han metido. Así es. Hay que decirlo. Claro. Por eso es lo que decía la denuncia que hace Moncada en la OEA. Sí. Muy buena. Así es. Voy a pasar la primera parte. Él habla de 6 puntos. De hecho, yo iba a haber traído la grabación que presentó Moncada. Que le presentó de una entrevista que le hace Oscar Haza. Un dominicano, por cierto. Casi que cubano gusano, ¿no? Que le hace a Trujillo. A Trujillo, el embajador de Estados Unidos en la OEA. ¿Verdad? Pero lo bueno es que después que todo el mundo habló y acusó y estaban montando la agenda, Samuel Moncada dice, yo quiero que ustedes me permitan a mí, no más, más de 20 o 30 minutos. ¿Verdad? Y comienza con una explicación, compadre, que debería llevarse así, en video, directo a Ginebra. Así es. Con las respectivas pruebas, porque Moncada dijo, aquí tenemos las pruebas. ¿Ok? Vamos a ver el primero, la primera, la primera parte de la intervención de Samuel Moncada. Rueda. Voy a construir un argumento. Son seis argumentos que voy a presentar, para que no pierdan la paciencia. Son seis argumentos que voy a dar. Y en esos seis argumentos lo que quiero probar es porque este Consejo Permanente está inhabilitado para tratar temas venezolanos. Eso es lo que voy a decir. Porque aquí no es confiable, este no es un lugar para tratar temas venezolanos. Son argumentos no retóricos, tan basados en fundamentos, en hechos, en datos, en la realidad empírica. No voy a tratar de usar el menor número de adjetivos. No voy a tratar de pelearme con todas las delegaciones. Ese no es el propósito de hoy. El propósito es probar por qué este Consejo Permanente se inhabilitó a sí mismo para tratar temas venezolanos. Además, este Consejo Permanente se ha convertido en un campo de confrontación para imponer los intereses de un grupo de países guiados por la potencia más importante de la región. Ese grupo convierte toda situación, cualquiera que sea, en una oportunidad para infligir daño a nuestro país. Es el nuevo concepto del conflicto, si no le quieren llamar guerra, es guerra, pero es conflicto permanente, con el que Estados Unidos funciona ahora, que todo se convierte en arma. Todo. La información, la música, todo lo que sea, la religión. Esta mañana nos atacaron por la religión. Se sentó un señor ahí y dijo que en Venezuela había intolerancia religiosa y que había que tumbar el gobierno. Todo lo convierten en guerra, todo lo convierten en arma. Increíble. Bueno, aquí están haciendo lo mismo y lo vamos a probar. Este Consejo Permanente, como digo, hace una convocatoria con el intento de usar este foro para darle cabida a los agresores, a nuestros intereses nacionales, en situaciones que, como lo han dicho el delegado de El Salvador, el delegado de Uruguay, el delegado de Bolivia, el delegado de Nicaragua, se pueden resolver cuando hay buena fe. Cuando hay realmente intenciones de cooperar. Si esa existiera buena fe al principio, pudiéramos trabajar, pero como no existe, es imposible trabajar aquí. La OEA ya no es confiable para nosotros. Primer argumento. Me voy al año pasado, al 3 de abril. El 3 de abril de 2017 fue un día infame para esta organización. Fue este Consejo Permanente, en una sesión, destituyó al presidente del Consejo, el embajador de Bolivia, quien hoy, lo felicito en público, es canciller de Bolivia, del hermano Diego Pari. Lo destituyeron, ilegalmente, y se convocó a una sesión espuria para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. En esa sesión, cuyas actas todavía hoy, después de un año, más de un año y tantos meses, un año y medio ya, un año y seis meses, todavía esas actas no aparecen acá, En esa sesión, se decidió aprobar una resolución contra Venezuela, donde se le aplicaba la Carta Democrática Interamericana, con 17 votos. Es decir, violando toda la institucionalidad de la OEA. Había 21 países, de esos 21 países, cuatro abiertamente expresaron que se abstenían, y sin embargo, hicieron un acuerdo extraño, que está grabado, eso está grabado, está en videos en todas partes, y dijeron que se aprobaba con 17 votos. El fraude fue evidente, todo quedó registrado, y es absolutamente comprobable. Nunca olvidaremos eso, nunca. Porque esa estafa, todavía sigue siendo citada por muchos miembros de la organización, como una resolución aprobada en Consejo Permanente, cuando en realidad es nula e inejecutable. Esa reunión, esa sesión, estaba citada en el proyecto de resolución, que no se presentó hoy, pero que rodó, se citaba en los considerandos, la reunión del 3 de abril, como una reunión válida. Todo lo anterior lo recordamos, para decirle al mundo, como la OEA viola su propia institucionalidad, cuando no tuvo reparo para destruir su credibilidad, solo si se trataba de agredir a Venezuela. Ese día fue definitivo para tomar la decisión de no continuar en esta organización, y por eso nunca lo olvidaremos. Segundo argumento, otra vez, parece que no tiene nada que ver con lo que se discutió acá, verán que sí. El 27 de junio del año pasado, del 2017, un helicóptero voló la ciudad de Caracas, y se lanzaron granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia. Esas granadas explotaron cerca de una escuela preescolar que tenía niños, porque fue como a las 10 de la mañana, en hora de clase. Fue un acto terrorista infame, un acto terrorista doloroso, un acto terrorista escandaloso, hubiera ocurrido en cualquier país, todos nos hubiéramos unido a condenarlo. Pero ¿cuál fue la respuesta de esta organización? Silencio. Estruendoso silencio. ¿Por qué acaso la vida de los venezolanos en ese momento no era igual a la vida de otros ciudadanos del mundo cuando son atacados por actos terroristas? Parece que no. No hace falta, señores miembros del mundo que nos escuchan, no hace falta estar de acuerdo con el régimen de Maduro, si se trata de condenar un acto terrorista. No se valida a Maduro, si se trata de condenar un helicóptero lanzándole granadas a niños. No hace falta. Usted no apoya a Maduro si condena a un terrorista tirándole granadas a niños. Pero nadie lo hizo en esta organización. Nadie lo hizo. Esto lo que nos llevó fue a entender cuáles eran los reales intereses de esta organización cuando se trata de condenar actos terroristas. El 4 de agosto de este año ahora, ocurrió un atentado contra la vida del presidente constitucional, legítimo y democráticamente electo de Venezuela, señor Ricolás Maduro. Un acto terrorista. Drones, aviones no tripulados, cargados con explosivos en una avenida pública a la vista de todos, explotaron, que tenían toda la intención y el plan de provocar un asesinato en masa, no nada más del presidente, sino de un grupo de altos funcionarios y de público en general que estaba presente ahí. Provocó siete heridos. Todo el mundo lo vio. Todo el mundo lo vio. Un acto terrorista duro, terrible, macabro. Todos lo vieron. Más aún, en este territorio de este país, los Estados Unidos, salieron a la luz pública señores diciendo si participamos en la organización de ese acto terrorista, si lo volveremos a hacer. Cuídense que vamos otra vez por ustedes. Si el gobierno de Estados Unidos lo sabía, lo dicen ellos en público. Y ahí están protegidos por el gobierno de Estados Unidos en territorio norteamericano. ¿Algo hizo esta organización sobre ese tema? Después de un mes. Nada. No nada más un estruendoso, sino un escandaloso silencio. Ahí están. ¿Es que acaso la vida de los venezolanos cuando sufren terrorismo les importa a ustedes? Parece que no. ¿Cuál es el real interés de esta organización entonces? Si ni siquiera, otra vez, no hay que apoyar a Maduro para condenar un acto terrorista. Sin embargo, aquí nadie dijo nada. Excepto, debo decir, la delegación de San Vicente que lo hizo en otros asuntos, en una sesión del Consejo de Parmente, a la cual le agradezco infinitamente. Como le agradezco infinitamente a los numerosos, numerosísimos gobiernos, que no son precisamente la mayoría de este grupo acá, pero del mundo entero que ha mostrado solidaridad con el pueblo venezolano y con su gobierno. Porque si hubieran tenido éxito, hubieran creado un caos, les parece lo que estaban buscando en Venezuela. Cuarto argumento. En este espacio se ha hablado del carácter humanitario, de las migraciones, la terrible situación económica de Venezuela, que es terrible todas las cifras que han dado. Pero excepto una delegación, la de Bolivia, nadie, nadie, nadie ha citado la agresión económica de Estados Unidos como una causa de lo que está ocurriendo acá. Nadie ha pedido, cesen las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, nadie lo ha pedido. ¿Y por qué será? ¿Por qué ignoran una causa central de la situación venezolana, que es el bloqueo financiero, el bloqueo comercial? La guerra económica, señores, es guerra, mire, es guerra lo que están haciendo, agresión económica. Es una guerra por medios económicos que el gobierno de Estados Unidos le está ejecutando a Venezuela sin necesidad de declararla, porque las guerras de ahora no se declaran. Porque el conflicto, cuando es por desbajo del umbral, del nivel convencional, de las guerras tradicionales, de las que uno conoce de las películas, de la Segunda Guerra Mundial, bombas, aviones, cohetes, ya no es así. Ahora no hay necesidad de tirar bombas para hacer daño, para dominar y para destruir. Y lo están haciendo. Y se felicitan por eso. Es un crimen lo que están cometiendo. Un crimen internacional. Un crimen contra los derechos humanos del pueblo de Venezuela. Ahora, están haciendo sufrir al pueblo de Venezuela cuando nos limitan pagar alimentos, pagar medicinas, cuando bloquean miles de millones de dólares que tenemos, cuando piden que nuestras empresas en Estados Unidos pasen sus beneficios o ganancias a nuestro gobierno, cuando congelan bonos venezolanos. Son miles y miles y miles de millones. El delegado de Brasil, con quien no quiero pelear, dijo que estaba preocupado por la situación de Venezuela. Nada más le recuerdo que su canciller dijo la semana pasada que Venezuela le vende electricidad al norte de Brasil. Se la vende. Feliz. Somos en una relación bilateral felices de venderle electricidad al norte de Brasil. Brasil nos debe 40 millones de dólares por los últimos meses de electricidad. El canciller de Brasil dijo, no puedo pagárselo. ¿Por qué esos 40 millones de dólares que serían tan necesarios para todo su interés humanitario? ¿Por qué no puede pagarlo? Porque los Estados Unidos nos bloquean. Y dijo, los Estados Unidos nos impiden pagarle 40 millones de dólares que le debemos por consumo de electricidad, la cuenta de electricidad, por consumo de electricidad. A Venezuela no podemos pagarlo porque los Estados Unidos nos lo impiden. ¿Es que acaso ustedes no ven lo que está ocurriendo? ¿Por qué nadie dice eso? ¿Por qué Brasil no se quejo y dijo, queremos pagar, pero Estados Unidos no nos deja? No lo dijo, nadie lo reconoce. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Es que acaso no se recuerda aquí que el secretario del Tesoro, el señor Steven Nunchin, dijo el año pasado que Estados Unidos estaba haciendo todo su mayor esfuerzo para hacer el mayor daño económico a Venezuela? Queremos destruir la economía de Venezuela. Lo dijo abiertamente, no lo grabamos en secreto, no tenemos esa capacidad. Lo dijo en público, con descaro, con desfachatez, con desparpajo, podemos buscar un diccionario, buscar más palabras. El punto es este, reconocen abiertamente y se felicitan del daño económico que le hacen a Venezuela. Y luego vienen aquí a ofrecernos 4 millones de dólares, 2 millones de dólares, 5 millones de dólares. ¿Cuándo son miles de millones de dólares los que ustedes están congelando y destruyendo en la economía venezolana? Y lo reconocen y se felicitan. Es más, piden más. Bloquean el comercio internacional, bloquean las cuentas de operaciones financieras y las transacciones, bloquean la retención de recursos, bloquean la transacción de bonos, bloquean la venta de productos petroleros. Y nos aumentan los costos de transacción porque le meten miedo a una campaña de psicoterror a todos quienes quieran trabajar con nosotros. ¿Qué respuesta ha dado la OEA ante la agresión económica, la guerra económica por nuestros medios, la guerra que produce efectos y produce sufrimiento, la guerra que es un crimen, que produce violaciones masivas de los derechos humanos de los mexicanos? ¿Qué respuesta ha dado la OEA? Ninguna. Un escandaloso silencio, otra vez. Estados Unidos es cómplice y la OEA es cómplice de los Estados Unidos pues los Estados Unidos se felicitan públicamente de los efectos de sus violaciones masivas en los derechos humanos de los venezolanos. Y piden más castigos colectivos y piden más daño al pueblo venezolano. Pero le voy a decir una cosa de por qué la OEA no es confiable. Aquí Dios los escuché a todos ustedes felicitándose. Qué ponentes más tan maravillosos. La señora del CIDH que dijo extrañamente que necesito de información y ella debe aclarar porque ella dice que se debe identificar los cadáveres de las fosas comunes de los migrantes. ¿De qué estamos hablando aquí? Yo nunca he escuchado en mi vida que hay fosas comunes de migrantes venezolanos y se debe hacer un esfuerzo por identificar los cadáveres. ¿Qué es esto? No entiendo. Yo necesito una grave explicación porque es muy delicada a lo que dijo. Yo no tengo ninguna información de fosas comunes de migrantes venezolanos. Si la tiene, por favor, que la muestre. ¿De qué está hablando? Pero peor aún, aquí ustedes escucharon al señor Stephen Silly, presidente del Migration Policy Institute. El señor Stephen Silly se vino a llorar acá con nosotros cómo estamos sufriendo los venezolanos, qué carácter humanitario, qué dolor. Miren el sufrimiento, miren, y todos los reconocieron. Tremendo señor. Bueno, pues les informo que el señor Stephen Silly públicamente apoya las sanciones contra Venezuela y ha pedido más. El señor Stephen Silly dice hay que bloquear la factura petrolera. El señor Stephen Silly dice hay que embargar el petróleo venezolano. El señor Stephen Silly dice hay que disturbar, romper, destruir la capacidad de producción de petróleo de PDVSA. Pero peor aún, el señor Stephen Silly que está aquí sentado y lo toman ustedes como una gran autoridad, invitado por el señor secretario general, está de acuerdo con este programa. Él dice debemos aplicarle a Venezuela el mismo programa que las Naciones Unidas le aplicaron a Irak que donde se le embarga el dinero, la factura petrolera a Irak y se compra dinero a través de las Naciones Unidas en un programa que se llama Petróleo por Comida. Ese programa de Irak se lo debemos aplicar a Venezuela. Bueno, le informo que ese programa que se le aplicó a Irak produjo 150.000 niños muertos en Irak. Terrible es la vergüenza más grande de las últimas décadas y el señor Stephen Silly está ahí sentado muy preocupado. ¿Qué es esto? ¿Cuán bajo vamos a llegar aquí? Es que no se dan cuenta de lo que están haciendo. El señor Stephen Silly es responsable de las violaciones a los derechos humanos de Venezuela y aquí lo ponen como una autoridad. Revisen lo que estoy diciendo, no estoy mintiendo, es imposible que yo venga a calumniar al señor Stephen Silly con este cabrón de esta magnitud. Dime tu opinión. Yo tengo unas cositas para que hay que decir, pero... Bueno, esa es la... la guerra. Yo quiero felicitar a Samuel, nos sentimos orgullosísimos de tener allí en ese espacio de podredumbre a un valiente de la escuela de Chávez, de la escuela de Nicolás. Nosotros tenemos, afortunadamente, la gente poco reflexiona sobre eso, pero el comandante le dio la tarea a Nicolás Maduro de representar a nuestro país ante el mundo. Pero después de Nicolás han venido excelentes voceros y voceras de Elci, Jorge Arreaza que está haciendo tremendo trabajo, el compañero Samuel que con toda la dignidad chavista, bolivariana, se para y dice las verdades allí. Y bueno... Y Jorge Arreaza lo vimos en una ocasión molesto. Sí, claro. Y es que para molestarse. Ahora, yo te digo, para mantener la compostura de Samuel hay que tener cualidades. Yo no sé si yo sería capaz de mantener la compostura de que no se me escape una palabra inadecuada, pero con qué gusto se las diría. Sí. Con qué gusto se las diría. Ahora, fíjate, por ejemplo, todas las cosas que explicó Samuel las hemos vivido. Las hemos vivido. Él se las está contando a ellos, pero nosotros que somos víctimas sabemos. Ahora, fíjate una cosa que la dijo y la planteó allí casi que no hizo, no profundizó. La representante de la CIDH fue que hizo con preocupación manifestó que hay que investigar sobre las fosas comunes de inmigrantes. Otro elemento para el expediente del Estado fallido. ¿Dónde hemos escuchado nosotros esos temas de fosas comunes? No es en Colombia. No es en México que acaban de encontrar ahorita. 47. Y además, no es la primera fosa. Cualquier fosa, 190, 200, 400, en Colombia, en cualquier... Habría que preguntarle, por ejemplo, Uribe... No dicen nada. Uribe sigue impune con lo de la Macarena. Así es. Que es donde enterraron a los... a los... a los... este... falsos positivos. Así es. Así es. Entonces, ellos, con toda impunidad, Mario, inventan argumentos y en esos medios, en esos mecanismos para la dominación, imponen sus tesis para luego justificar. Supongamos que hubiera una invasión extranjera en Venezuela. ¿Qué lanzarían de inmediato al mundo? Al día siguiente de invadir, descubrimos los depósitos de droga de Nicolás Maduro. Se los veníamos diciendo, era un Estado narcotraficante. Lo que pasó en Libia. Encontramos las fosas comunes que decía la señora del CIDH. Encontramos los montones y miles y miles de millones de dólares en billetes. Miren, y nos los van a mostrar. Ellos son expertos en mentir. y son expertos en matar. Igual que la arma de destrucción masiva en Irak. Exactamente. Entonces, Mario, a mí esas cosas a uno lo preocupan mucho porque es una realidad. No es que se está especulando. Lo han hecho decenas de veces en el mundo. Pero, ¿sabes qué preocupa? Que haya con nacionales que digan cuándo es que nos van a invadir. Que digan bien hecho que los tipos están mandando no sé cuántos millones de dólares para que sigan fregándole la paciencia a Maduro. Es que ellos no entienden que si llegáramos a ese nivel que el presidente Nicolás Maduro y todas y todos nosotros tenemos que hacer lo necesario. Seguir avanzando en la consolidación de la paz porque sería perder así ganáramos una guerra que yo estoy seguro que nuestro pueblo la ganaría. No sé en qué tiempo pero la ganaría. Pero sería perder. la única manera de ganar es preservar la paz. Ahí uno dice no somos mochos. Así es. O sea, tampoco nos vamos a quedar calladito ante una agresión ante una intervención. De hecho, él luego habla de la intervención en la segunda parte que es bien bueno que lo esperemos. pero fíjate primero que nada esta última vez se demuestra no solamente que la OEA no es confiable por su mala fe. Claro. No hay buena fe ninguna. Es como dice tú están preparando el expediente. Sino que hubo hipocresía y es lamentable porque muchos de los gobiernos que han apoyado esto son gobiernos transitorios que no son los pueblos. Así es. No son los pueblos. Así es. Y los pueblos están claros. Hubo un silencio ante los ataques terroristas. Tanto del que lo llegaron a convertir en héroe del tal Pérez cuando tiró bombas desde un helicóptero que se en una escuela en el TCJ en el Tribunal Supremo y después el atentado magnicida en contra del presidente Nicolás Maduro. Como dice él ahí va a haber una muerte en masa. Una masacre. Una masacre. Sin duda. Ahora, la otra hipocresía es que nadie habla nunca. Tú ves, por ejemplo, todos los economistas connotados de nuestra patria y de Latinoamérica. Todos hacen unas disecciones econométricas muy al tenor del fondo monetario. pero nadie habla de Dollar Today, nadie habla de la guerra económica, nadie habla de la guerra financiera. Esas variables no existen. No existen. Solamente que aquí hay una hiperinflación producto del mal ejercicio económico del gobierno. Por otro lado, nosotros, siendo un país agredido, agredido, escúchese bien, porque la hiperinflación no es que está provocada por el gobierno, está provocada por un ataque imperial que ya todo el mundo lo conoce, aunque ellos lo desconozcan. Pero nosotros seguimos teniendo relaciones comerciales con Colombia. Sí. Tenemos todavía relaciones comerciales con Brasil. Estamos teniendo relaciones comerciales con gobiernos hostiles. Le vendemos electricidad subsidiada a Brasil. Al norte. Nosotros pudiéramos agarrar y decir, verá, el norte de Brasil se queda sin electricidad si no paga. Y que usted vendió como resuelve. Y sin embargo, nosotros siempre seguimos en las relaciones comerciales. Nosotros pudiéramos agarrar y trancar la frontera con Colombia y decirle, bueno, mire, nosotros no le mandamos un producto más para allá y vamos a hacer vigilancia extrema con respecto a ¿qué es lo que va a provocar eso? Lo que provoca inmediatamente es un daño al pueblo brasileño y al pueblo colombiano como ellos nos están provocando el daño a nosotros. Eso hay que tenerlo claro. Y son gobiernos hostiles y sin embargo mantenemos las relaciones. Lo de los inmigrantes, lo de las fosas comunes. Yo quiero recordarle a la corte porque es hipocresía absoluta. La OEA se convirtió en un pozo séptico. Así es. Es una poceta compadre. ¿Cuál es fosas comunes? Ustedes saben la larga tradición de fosas comunes que tiene Colombia y nadie habla de ellas. La misma Brasil. Yo quiero que averigüen las persecuciones a indígenas en Brasil y el exterminio de indígenas en Brasil. Exterminio. Salían a cazarlos. Oligarcas montados con fusiles salían a cazar. Averígüenlo. Los años 70. Averígüenlo. A cazar indígenas en Brasil. Y este tal Steven Sealy a mí me encanta porque Almagro tiene unas buenas compañías. Se hace acompañar de cada gente. Por eso es la locura que él demostró allí. No es solamente un tipo que apoya la intervención en Irak sino que apoya no solamente que nos eliminen las facturaciones de petróleo o sea que se corte la facturación de petróleo que dicho sea de paso la necesita Estados Unidos. Pues nosotros podemos vender por otro lado. Nosotros podemos venderle al mercado chino al mercado ruso al mercado iraní. ¿Cuál es el tema? Aquí hay mucha gente que dice que nosotros dependemos son nuestros socios naturales lo que dicen. No, nuestros socios naturales son cuando hay respeto a nuestra soberanía y en igualdad de condiciones. Ellos no quieren entonces no voy por otro lado. Así es. No voy por otro lado. Simple. Vamos a ver la segunda parte Ricardo muy buena porque vamos a entrar al tema ese del que estaban hablando ahorita. Rueda. Quinto argumento. después de haber creado la crisis humanitaria estamos en la crisis humanitaria y ahora pasamos a una nueva fase. Yo lo dije aquí en esta reunión hace cuatro meses hay una narrativa que se quiere imponer la narrativa es la del Estado fallido y ahora lo dijeron muchos de ustedes ¿por qué los venezolanos están sufriendo? porque el gobierno es un gobierno criminal narco todos los insultos que le dicen un gobierno incapaz incapaz de ayudar a sus habitantes entonces si tenemos un Estado fallido se debe hacer un canal humanitario contra la voluntad del gobierno aquí lo dijo una delegada sin condiciones creo que fue el propio delegado de los Estados Unidos que dijo que no se meta el gobierno es decir abramos un canal tipo Siria donde nos metemos en contra de la soberanía del gobierno venezolano y nosotros vamos a ayudar a los venezolanos entonces el gobierno de Estados Unidos que crea las condiciones y viola masivamente los derechos del pueblo venezolano ahora parece como el salvador del pueblo venezolano y dice el canal humanitario es la solución pero como el gobierno venezolano es un gobierno criminal debemos imponerle el canal humanitario y aquí viene la fabricación del problema de la migración y convertirlo y esto es muy importante lo que voy a decir ahora en el quinto argumento la securitización de un tema socioeconómico ahora ya no es un problema humanitario no, no, no ahora es un problema de seguridad la paz regional está en peligro esa es la nueva narrativa una escala superior de la agresión ahora Venezuela es un peligro para sus vecinos Venezuela hay que de algún modo frenarla y ya se acabaron los medios políticos vamos a salvar a Venezuela por la fuerza vamos a destruir a Venezuela para salvarla vamos a aplicar la fuerza militar porque es el único recurso que nos queda esa es la nueva narrativa pero no es de ahora tiene años ya en el 2015 el almirante Kelly quien por cierto hoy es el jefe del gabinete de la Casa Blanca pero en aquel momento era el general comandante del comando sur ya dijo que estaban preparándose para la crisis humanitaria en Venezuela y que estaban dispuestos a aplicar la capacidad militar de los Estados Unidos para ayudar a los venezolanos tenía poderes de predicción enormes el comandante Kelly tres años atrás ya sabía lo que venía poder enorme de predicción de ver futuro visionario el comandante Kelly el comandante Kelly ya decía que estaban listos y que el desastre que era Venezuela iba a permitir que ellos actuaran pero luego ¿qué pasó? el comandante TIT quien es el actual comandante del comando sur dice lo mismo estamos listos para actuar y lo que necesitamos es coordinación con las fuerzas regionales para la coordinación de las fuerzas regionales enviaron al secretario de defensa el general Matis quien fue por toda la región diciendo debemos actuar en conjunto ante la crisis venezolana que ya no es una crisis humanitaria ahora es una crisis de seguridad ahora Venezuela es un peligro somos peligrosos ¿entienden? tiene que aplicar la fuerza militar el ruido de sables hecho por estos militares va a un aumento y después del ruido de sables tenemos al propio presidente Trump quien el año pasado dijo estoy dispuesto a usar la fuerza militar contra Venezuela y no nada más lo dijo lo repitió e incluso apareció un artículo hace dos o tres semanas de investigadores que dijeron no nada más que no fue un desliz fue una discusión intensa dentro de la Casa Blanca donde sus asesores trataron de convencerlo de que era un error pero él se impuso y habló en público y habló hasta con presidentes de América Latina diciéndole ¿qué piensan ustedes si yo uso la fuerza militar contra Venezuela? el año pasado muchos presidentes le dijeron una locura no tiene sentido ok parece un desliz y que se les olvidó ¿verdad? pues no la semana hace dos semanas la señora Sarah Sanders quien es la secretaria o jefa de relaciones de prensa con los medios de la Casa Blanca cuando se le preguntó en una de las preguntas sembradas porque hay que aprender todos tenemos que aprender aquí un poco esas preguntas se siembran en las conferencias de prensa mire cuáles son las opciones sobre Venezuela y la señora respondió todas las opciones están sobre la mesa significando incluida la opción militar una amenaza de uso de la fuerza militar contra Venezuela ¿por qué? por los migrantes eso es lo que están diciendo que por eso es que tienen que atacarnos militarmente pero nada más eso ya cuando el señor Mike Pompeo era director de la CIA él dijo que estaba trabajando con países de América Latina para derrocar al gobierno abiertamente el secretario Tillerson lo dijo estamos haciendo todo lo posible por derrocar a Maduro y luego ahora apareció uno de los personas que ustedes ya conocen porque ha maltratado e insultado buena parte de los miembros de esta organización legendario el senador Marco Rubio quien es el jefe político de incluso el señor Carlos Trujillo embajador acá que trabajó con él en la campaña electoral en Florida y quien es el jefe político del señor Claver Mauricio Claver quien es ahora el nuevo asesor de seguridad nacional del Consejo de Seguridad Nacional para América Latina quien le buscó dinero en su campaña cuando se quiso lanzar de presidente es decir el grupo Rubio tiene enorme influencia en la política de la Casa Blanca hacia América Latina hoy bueno el señor Rubio dijo hace una semana que ya él abandonaba toda esperanza de no usar la fuerza militar en Venezuela él dijo ya llegó la hora ya se acabó vamos a usar la fuerza militar y lo acabo de discutir con el señor John Bolton lo involucró el asesor del Consejo de Seguridad Nacional para el presidente Trump lo discutimos y dijimos ya no hay manera hay que usar la fuerza militar contra Venezuela eso ayuda a la crisis humanitaria eso ayuda a los migrantes eso ayuda a solucionar los problemas de Venezuela eso ayuda a solucionar los problemas América Latina eso ayuda a la OEA pero él lo dijo ya se acabó es más dijo presidente Trump va a actuar y va a actuar sin aviso porque así es que él actúa actuará sin advertir a nadie soltó esa bomba el señor Marco Rubio ya eso es gravísimo eso es una amenaza de uso de la fuerza y que dice la OEA ante todo lo que he dicho silencio no les importa a Venezuela se la puede llevar por delante y no les importa no he visto a nadie aquí condenando eso pero más aún sexto y último argumento señora presidenta hace dos días el embajador Carlos Trujillo quien se sienta aquí uno está lamentablemente porque te hubiera querido decir en su propia persona directamente estaba en la ONU en el Consejo de Seguridad atacando a Nicaragua y a Venezuela por cierto dijo en un programa de radio y si quiere lo pongo porque tengo la grabación ahí lista para que si alguien cree que miento ponemos la grabación y todos escuchamos lo que dijo el señor por su propia boca pero dijo varias cosas gravísimas representante de Estados Unidos ante la OEA OEA dijo lo siguiente uno amenazó la integridad física de nuestro presidente dijo se la juega si se atreve a venir al territorio norteamericano se la juega lo amenazó ese no es un trato diplomático amenazó la integridad física de nuestro presidente en un contexto cuando personas que participaron en un atentado terrorista contra nuestro presidente están siendo protegidas por el gobierno de Estados Unidos públicamente no es para tomarlo a broma no es un desliz no es humor negro es muy serio lo que dijo y luego escalando su agresión miren lo que hizo el señor Carlos Trujillo dijo que él pedía junto con la misma línea del senador Marco Rubio que se escalara ya la fuerza militar ya está hay que salir de Venezuela y dijo que tenía que ser una fuerza militar multinacional esta es lo más grave que yo voy a decir hoy es esto el señor Carlos Trujillo dijo en público que no era Estados Unidos la que iba a invadir a Venezuela como pensamos nosotros con todas las amenazas no, 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 no quien va a invadir a Venezuela son las fuerzas multinacionales de Brasil, Chile, Colombia y Perú a quienes le pidió que tomaran una decisión muy difícil les toca tomar una decisión muy difícil para usar las fuerzas militares porque el problema de Venezuela ya pasó lo dijo es decir ya sabemos que la guerra no es de Estados Unidos contra Venezuela sino que Estados Unidos está empujando una guerra entre latinoamericanos que nos matemos nosotros por eso es que hoy no voy a pelear con los hermanos latinoamericanos y caribeños porque Estados Unidos está pidiendo que nos matemos nosotros ¿entiendes? Estados Unidos equipa paga instiga la guerra y luego nosotros ponemos las vidas somos carne de cañón en esta jugada y eso es lo que vengo a denunciar ante el mundo nos están usando como carne de cañón por favor despertemos la guerra es lo más humano lo más cruel en la vida no hay nada peor que la guerra no se puede jugar irresponsablemente a los llamados a la guerra y lo peor es que esta guerra está guiada por la codicia por el odio por la venganza por negocios pero se está haciendo para salvar a Venezuela esas son las órdenes que están dando que ha dicho la OEA frente a esto tan grave hoy no escuche nada era una buena oportunidad para que alguien dijera condenamos lo que dijo el señor Carlos Trujillo nadie lo ha dicho el señor Carlos Trujillo incluso dijo que ya sabía cómo iba a ser la guerra cómo iba a comenzar la guerra iba a comenzar en un conflicto en la frontera entre Venezuela y Colombia por un conflicto armado entre la FARC-ELN y las Fuerzas Armadas Colombianas nosotros no tenemos nada que ver con eso eso no es un conflicto en Venezuela es un conflicto de Colombia pero peor aún ignora que la FARC y el gobierno colombiano llegaron a unos acuerdos de paz pero él dice que va a ser una guerra entre FARC-ELN y donde Venezuela va a participar tenemos que ver nosotros con eso la fabricación de un caso perdón tengo una moción ya voy a terminar una moción de orden si me dejará terminar termino en un minuto le ruego usted va a decir lo que quiera si me deja terminar termine por favor y yo después debatimos porque vine a esto vine a debatir entonces lo que quiero decir con esto para terminar muy rápidamente es que dijo guerra entre frontera con Venezuela guerra en frontera con Brasil entre supuestos narcos venezolanos y el ejército y luego dijo los países del Caribe que no votan por Venezuela son corruptos y por eso es que nosotros no hemos podido aplicar la carta interamericana democrática insultó a los países del Caribe completos es el modo en que nos tratan a nosotros acá señora presidenta para terminar sé que he tomado mucho de su tiempo pero el mundo debe saber la verdad este consejo no es el espacio para avanzar en la promoción del respeto a los principios y valores que rigen las relaciones internacionales con todo lo ocurrido hasta ahora nosotros vemos a la OEA como un instrumento de agresión contra Venezuela sus actos son hostiles inamistosos e inhumanos y rechazamos que de esta organización siquiera se intente pensar que pueden incidir en la voluntad de nuestro pueblo y nuestro gobierno hoy nosotros venimos aquí a denunciar a los traficantes de la guerra a los que quieren la división entre nuestros pueblos a los que promueven el desprecio y la xenofobia venimos a defender la paz la paz de nuestra región y Venezuela está dispuesta a trabajar con todos sus hermanos latinoamericanos y caribeños todos los asuntos que sean necesarios dentro del marco del respeto dentro del marco de la buena fe pero aquí no muchas gracias yo quiero mostrarles una noticia ahora mismo de México donde está la corte interamericana de derechos humanos militares detienen camión con 50 niños muertos y sin órganos y sin órganos todo es México dice aquí niños muertos sin órganos fueron encontrados en un camión en la carretera de Guerrero a Acapulco así es y no pasa nada y no pasa nada no pasó nada con los 43 muchachos de ellos mira perdón perdón para que vean la noticia del primero de septiembre de 2018 ahorita 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 así es ese es el cinismo esa es la hipocresía y México es uno de los que está apostando a la intervención el gobierno mexicano claro claro militares detienen camión con 50 niños muertos y sin órganos será que será que esto lo tomará la señora que se preocupa porque que lanzó la especie de ¿cómo se llama? las fosas de las fosas comunes de inmigrantes venezolanos será que ella se pondrá digo ahora hay una cosa fíjate yo quiero hacerte un comentario tú sabes que salieron primero salió en el New York Times un artículo déjame ver si lo traduzco aquí un artículo bien interesante que supuestamente es de un anónimo que trabaja en el alto nivel dentro de la administración Trump y dice soy parte de la resistencia dentro de la administración Trump trabajo para el presidente pero colegas de ideas afines y yo hemos prometido frustrar partes de su agenda y sus peores inclinaciones lo dice y el New York Times que dicho sea de paso ahí es donde escribió Bob Woodward que sacó un libro ya te voy a comentar sobre el libro Bob Woodward y otro más de paso Bob Woodward es doble ganador del premio Pulitzer y fue el que obligó a Nixon a renunciar por el caso de Bob Woodward bueno de este están hablando de que el tipo está loco este en esta opinión en el New York Times pero el libro de Bob Woodward un libro de Bob Woodward dibuja la administración de Trump como un manicomio el libro se llama miedo la casa blanca de Trump dice un incendiario texto relata episodios inquietantes desde que el presidente habló de matar a Al-Assad hasta que sus colaboradores le esconden documentación por seguridad nacional dice la casa blanca está nerviosa la próxima semana se publicó un libro sobre lo que ha ocurrido en su interior desde que llegó Donald Trump al poder no es otra publicación con anécdotas sobre cuánta televisión consume el mandatario su irascibilidad con los funcionarios fear Trump in the White House miedo Trump en la casa blanca es un trabajo del dos veces ganador de publicidad Bob Woodward el periodista relata que el presidente habló de matar al líder sirio Basar Al-Assad o que ha calificado de retrasado mental al fiscal general Jeff Sessions la difusión de algunos extractos por el Washington Post ha desatado críticas y desmentido de Trump y de varios de los aludidos por si faltara morbo el Post ha publicado una conversación entre el presidente y el autor mantenida hace un par de semanas tú siempre has sido justo le dijo el presidente antes de leer el libro bueno allá adentro hay una pelea interesante ¿por qué Mario? porque es que el establishment gringo no se va a dejar quitar el poder por Donald Trump el desastre que sería para Estados Unidos llevar una guerra en Latinoamérica desde el punto de vista económico que es lo que a ellos les interesa no desde el punto de vista humanitario desde el punto de vista económico que es lo que a ellos les interesa sería terrible y ellos no están dispuestos a eso pero además la actitud de Trump es tan torpe es tan grotesca que si no fuera tan peligrosa daría risa y todos estos tipos que vimos ahí que de paso tenemos que decirlo vale después de escuchar otra vez a Samuel les metió medio Petro pero completito completito si señor que bueno que bueno que extraordinario o sea los 6 puntos bien muy bien muy bien antes de irnos yo quiero hacer varias denuncias tu me das tu opinión primero César Ross me hace llegar una denuncia que están haciendo desde la isla de Margarita fíjate bien dice José San Ross me dice que esta monstruosidad está ocurriendo en la isla de Margarita una cosa de locos que uno lo cuente y hasta no te lo creen primero Dios mío hay que ponerle orden y los correctivos necesarios con urgencia a un horrible trauma que está sucediendo con los niños y niñas que nacen en el hospital central Luis Ortega nada que ver con aquella ubicado en la ciudad de Porlamar dos pues bien de acuerdo a las normativas del estado venezolano esto hay que investigarlo los infantes que nazcan en los hospitales deben ser presentados en el propio centro hospitalario para lo cual se han establecido oficinas de registro civil pero ocurre que desde mediados del mes de junio de 2018 todos los niños y niñas que han nacido en dicho centro hospitalario carecen de identidad legal dice cuando se le pregunta a las autoridades regionales como es posible tal caos ellos manifiestan que no cuentan con planillas para expedir los certificados respectivos tal anormalidad ha causado que en este mismo momento ojo y oído atención a fiscalía defensoría del pueblo a todo el mundo al gobierno nacional al gobierno revolucionario tiene que abocarse de esto tal anormalidad causado que en este mismo momento existe un estimado de más de 3.000 infantes sin presentación en margarita en margarita esto implica por ejemplo que muchos padres de familia que son profesores o maestros tengan que dejar a algunos de sus hijos o hijas sin poderlos ingresar como carga familiar del ministerio del poder popular para la educación por carecer al infante la parte de nacimiento amén de muchos otros requisitos tan esenciales y básicos relacionados con la parte de nacimiento hay que ver quien está allí saboteando para que esto esté ocurriendo estas insólitas aberraciones violentan derechos constitucionales fundamentales referidos no solo a la falta de identidad sino también a la salud pues son muchos los niños y niñas que han presentado problemas de salud y no han podido ser beneficiarios del seguro de sus padres por falta de identidad que locura se lo dejo recordemos cuál es el gobierno regional de la derecha de la derecha de la derecha pero además Mario resaltemos no solamente que es ese gobierno sino que ahí hay una muestra dolorosa de lo que es un ejemplo de lo que es lo que el presidente Maduro llama el burocratismo si es más importante el papel que la vida y la identidad de un niño no sabemos hasta qué punto están haciendo negocios por eso yo le hago un llamado y yo sé que hay que intervenir yo sé que el presidente del Saime excelente trabajador y muy responsable él se va a buscar a esto y le está metiendo la lupa a todo entonces mosca vamos a ver que está pasando por otro lado yo lo grabé pero yo quiero repetirlo hoy sábado nosotros tenemos que estar mosca el presidente efectivamente se monta en un tema con el plan económico y a su vez con los precios acordados y esto vaya para la revolución porque no es mentira que si ellos dolarizaron y ya nosotros hemos explicado esto muchísimas veces hasta el 20 de agosto hasta el 20 de agosto después del 20 de agosto han venido una comenzaron tú no te has dado cuenta que comenzaron las colas de nuevo desaparecieron los productos que cosa cuando los productos estaban a precios inalcanzables estaban llenos los anaqueles y esto es bueno que nosotros hagamos por favor una reflexión yo le he dicho varias veces hay un sector fe de cámara de empresarios el mismísimo Mendoza de la polar que tú podrás sentarte a hablar con él podrás atarle la manito así y saliendo del palacio saliendo de donde tenga la reunión salen directo a conspirar ¿por qué? porque el único objetivo que ellos tienen es derrocar a la revolución boliviana así es fíjense inlaca vamos a empezar el consumo total de leche en el país de 15.878 toneladas por mes solo en el mes de julio solo en el mes de julio el abastecimiento nacional de rubro leche en polvo y leche líquida fue del 1% pero abundan en los anaqueles queso suero yogur chesgui dalvito mientras nuestros carajitos crecen sin calcio en los huesos son tomar en cuenta que el invierno permite que la recepción de leche en los campos estos meses sea mayor bueno ellos están destinando la leche para los productos que no están en los precios ahora Mario yo te digo una cosa yo apoyo con mi vida el programa de recuperación económica pero nosotros no podemos permitir eso chico y no podemos ser pendejos tiene que haber una disposición a generar las condiciones para que este programa económico funcione a esos industriales que trabajan con leche hay que prohibirles que produzcan eso derivados mientras haya desabastecimiento del producto primario primero tienen que cubrir la demanda igualito que en las panaderías Mario tú puedes vender todas las tortas y todos los dulces que quieras pero siempre y cuando haya pan si no hay pan no te permito vender dulces exacto esa es la idea ¿por qué no lo hacemos? yo no entiendo la verdad no entiendo por qué no lo hacemos te doy otra la entidad de trabajo Castelo Branco Industrial Compagia Anónima ubicada en la zona industrial de Alvarenga en Charayave dejaron de producir mortadela desde que salió publicada en Gaceta los precios acordados solo están produciendo jamón mortadela premium y mortadela de pavo no te facilita no le facilitan a los CPT es porque los obreros están claritos dice la información que le solicitan en virtud de que tienen paralizada cuatro líneas de producción y tienen operativa solo una la empresa industria Corralito compañía anónima de Giacomelo dejó de producir mortadela desde el día en que salió la Gaceta con los precios acordados teniendo suficiente materia prima maquinaria operativa y mano de obra para la elaboración de productos tienen una sola línea de producción activa y fabrican distintos productos pero de manera secuencial ¿te acuerdas lo de la simplificación de la producción? claro regresaron pero de manera secuencial primero uno y luego otro ya no están produciendo mortadela solo jamón de pierna espalda y fiambre ahumado no está regulado que dicho sea de paso nosotros deberíamos agarrar y decir bien claro que no son los 50 precios nada más así es no vamos a averiguar por hay una vaina que se llama este el ¿cómo se llama? el análisis que costa por favor si nosotros no hacemos eso estamos pelando un empresario no me puede venir a decir a mi que esto se vende en 10 mil dólares porque es mentira cuando tu agarras el plastiquito lo quitas la tintica y todo esto te va a dar un costo un costo de producción por uno que se multiplica por 10 mil que hacen ¿estás entendiendo? Mario nos marean nos marean porque pareciera que les tenemos miedo voy para acá ve bien esto productos terminados en industria polar alimentos polar por eso es que yo digo yo he dicho más de una vez demándeme pero yo digo que ese tipo es ladrón y no es solamente ladrón es conspirador y está permanentemente aliado a la fuerza ¿para qué? así es además Mario disculpo que te interrumpa antes que lo digas yo no sé de dónde viene el capital con el que fundaron Castelo Branco a lo mejor es de plata robada cuando la segunda guerra mundial y gente que era nazi italiana y pasó aquí fascista perdóneme si no es verdad perdóneme si no es verdad pero yo sé que industrias polar son del pueblo venezolano porque el abuelo de este señor que fue ministro del gobierno venezolano de entonces se autoprestó plata que era de los venezolanos para montar sus fábricas es decir esas fábricas son venezolanas del pueblo venezolano no de unos tipos que han sudado y que han entregado la vida al trabajo no chicos son unos ladrones ¿quiere que te dé el datico? dale mira en almacén señor Mendoza para que usted vea usted comprará a los cuatro pendejitos que tiene al lado en las oficinas pero el obrero está viendo margarina consumo doméstico marca comercial Mavesa presentación de 500 gramos 1135 toneladas margarina consumo industrial marca comercial chef presentación 10 kilos 61.050 toneladas mayonesa me imagino que es Mavesa la que te gusta verá Mendoza 49.601 toneladas queso fundido y pastas para untar 2.332 toneladas salsa de tomate ketchup 3.083 toneladas aceite industrial presentación de 18 litros 12.973 toneladas métricas inventario de materia prima Ricardo materia prima en manos del señor Mendoza lecitina de soya 12.210 toneladas aceite desodorizado de soya 52.916 toneladas aceite crudo de palma exento 218.762 toneladas ¿de dónde sacaría los dólares para importar eso? ajá ácido cítrico 1738 toneladas azúcar uso industrial 35.485 toneladas color o noto no tiene casi 0.80 toneladas porque eso da suficiente fosfato tricalcico ese color o noto es para violar la norma y no vender arroz blanco sino arroz saborizado que no está regulado ajá otra vez que esa esa trampa ya nosotros la descubrimos más de una vez este fosfato tricalcico no sé para qué se usa 3 micras 1125 toneladas huevo formulado con sal tambor 0.249 toneladas perdón huevo pasteurizado con sal 3.223 toneladas leche en polvo descremada uso industrial 1.400 toneladas leche entera en polvo uso industrial exento 1.833 toneladas maltodextrina dextrosa equivalente 1.332 toneladas esto es para hacer los productos sí claro o sea que él no puede decir que no tiene para hacer productos mezcla con interestetificado 37 grados 0.800 toneladas mezcla para sabores ketchup pampero 3.517 toneladas oleina de palma 123.861 toneladas pasta de tomate hot brick hot brick maya 0.922 toneladas queso cheddar maduro nacional 2.541 toneladas con que tu crees que hacen el queso cheddar ajá sal fina evaporada en Big Baba exento 7.360 toneladas sal fina evaporada exento 24.764 sorbato de potasio 1.201 toneladas suero de leche en polvo uso industrial 0.768 super oleina de palma 35.929 ve bien líneas de envasado de margarina poseen 7 líneas de envasado las cuales se observaron ya te leí la materia prima ok las cuales se observaron paralizadas por contracción de la demanda hasta el 23.9 del 18 según alegatos de la representación de la empresa lo cual refiere a que los inventarios en almacenes se encuentran al 100% de su capacidad y no hay demanda por parte de los clientes eso es lo que dice la empresa línea de envasado de mayonesa poseen 5 líneas de envasado las cuales se observaron paralizadas por contracción dice la empresa de la demanda según alegatos de la representación de la empresa línea de envasado de salsa de tomate poseen tres líneas de envasado de las cuales se observaron dos paralizadas por contracción de la demanda línea de producción de queso fundido posee una línea de envasado la cual se observó paralizada por contracción de la demanda línea de producción de oleina de palma poseen una línea de envasado la cual se observó paralizada por contracción de la demanda dice según el sindicato de trabajadores la representación del sujeto de aplicación existe una suspensión de los procesos productivos de conformidad con el artículo 9 del reglamento parcial de la ley orgánica. Se está efectuando una revisión que me iban a pasar los obreros. Lo de Inlaca fue terrible, se produce el 1% de leche. Y el resto en derivado. Ahí vemos, Mario, que hay que seguir y lograr que se haga verdad la instrucción que dio el presidente Nicolás Maduro y que dio el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello. Hay que poner al pueblo al frente de esta guerra. Hay que permitir que las organizaciones populares, los CLAP, los consejos comunales, las comunas, las UVC, los RAS, el poder popular organizado, se ponga al frente de esto. Porque nosotros debemos decir una cosa, Mario, responsablemente. Ante una situación de esas, cuando el pueblo denuncia, cuando el pueblo advierte, entonces entramos en una vorágine burocrática que no traje el formato para hacer la denuncia. O, a esta hora yo no puedo ir a hacer la inspección. O, no tengo a quien de mis superiores no recibo la orientación para que tú me puedas hacer la denuncia. Mario, se burlan de nosotros, se burlan del pueblo organizado, se burlan del presidente Nicolás Maduro y del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo los vi, mira, yo tengo que decirlo con mucho dolor, porque dio, y esta es la hora buena para decirlo, dio arrechera. Yo vi al presidente Nicolás Maduro entregándole los cheques a los empresarios. Y haciendo el esfuerzo, escúchame bien, el esfuerzo de, ese esfuerzo que tenemos, porque estamos viviendo, como te digo, una, una, primero, las características del plan económico, extraordinarias. Pero, ese sector, lamentablemente, y tengo que decirlo, ese sector vive apostando a la derrota, pues. Y yo vi gente, mientras el presidente estaba, emocionado, hablando, pues, llamándolos a la, a la... Oño, vamos a trabajar juntos. Trabajo conjunto. Y yo vi a uno, con un telefonito así, riéndose. Es una burla, pana. Así es. Una burla. Y vi a más de uno allí sentado, agarrando y haciéndose el pendejo así, para que cuando le enfocaba a la cámara, casi que hacían así, como lo de la derecha que se están sacando del carnet de la patria ahorita. Ajá. Sí, sí, sí. No vale. Sí, sí. No vale. Y hay una cosa que no hemos logrado entender. Por eso es que la autorita está, en este momento, la autorita es la única vía. Un estado fuerte es el estado que... Así es. Que manda. Así es. Manda. Y yo te apuesto que el pueblo en conjunto, cuando vea eso y diga, tú no estás haciendo lo acordado, tú no estás obedeciendo a lo acordado, tú vas preso. Claro. Porque era lo que decía Dios, no, es verdad. Tú le metes una multa, ¿qué haces con eso? Ajá. Con la multa. Miren, hermano, lo que generaron, cuando nosotros hablamos de yo no sé qué, 3 mil millones creo que era, en las diferencias, por cierto, que tengo unas cosas que mostrar después en otro programa. La ganancia obtenida, sobre todo por las grandes empresas, que son las que terminan aplastando al pendejo, al pequeño y mediano comercial. Así es. Los importadores y las grandes empresas terminan aplastando al pequeño. Terminan aplastando al pequeño. Pero las ganancias que ellos han tenido durante todo este periódico de hiperinflación ha sido... Brutal. Brutal. A mí cuando me viene una gran empresa y me dice, y fíjate que sale el presidente Nicolás Maduro para evitar cualquier tipo de excusa, dice, nosotros vamos a empezar a pagarle 3 meses de salario a los obreros y a empleados del sector privado. Y cuando me sale alguien de Fede Cámara y me dice que no pueden pagar. Esa es más o menos en una oportunidad que nosotros estábamos evaluando el tema del precio del dólar real. Pascualina decía que el tema del dólar realmente no es a lo que nosotros lo pusimos. Pues ahí es verdad. O sea, cuando hacemos las fórmulas econométricas nos encontramos con que el dólar nos cuesta lo que es. Pero bueno, nosotros nos colocamos a 60. Pero en ese momento que estábamos en esa diatriba, llega alguien y dice, bueno, era como decirte, pues, que nosotros teníamos el dólar a 2.000 y ellos lo tenían a 100.000. Entonces, ¿qué piensa un empresario? No, vale, vamos a ponerlo a 50.000. En ese momento. Y tú dices, coño, todo lo último. Yo la única respuesta que tuve, yo le digo, coño, ustedes sí son, ustedes sí son cara dura. De verdad. No hay otra, no hay otra, otra expresión. Si ustedes que han ganado bastante, en el momento que nosotros, suponte tú, que a fin de cuentas nosotros le ganamos yendo nada al monto de la dolarización, porque le dolarizamos también el salario. ¿Verdad? Le dimos el golpe. Pero suponte tú que en ese momento nosotros hubiésemos bajado el dólar. Entonces salen diciendo que eso es mentira, que ellos no han ganado nada, que pobrecitos. Sí, sí, sí. ¿Cómo ya le llaman ellos al inventario? El costo de reposición. Reposición de inventario. Sí, 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 sí. Pobrecitos. 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 Mira, nosotros no podemos, Mario, aspirar a avanzar en nuestra revolución si creemos que con esos tipos vamos a hacer la revolución económica. ¿Dónde vamos a hacer nosotros y cuándo vamos a hacer nosotros la revolución económica? Ahora, aquí en nuestro país, cuando creamos en los circuitos económicos comunales, cuando le demos responsabilidad a nuestro pueblo en materia productiva, de verdad, verdad. Cuando veamos que el PIB venezolano se compone en 30, 40% de la producción comunal. Sí. Si no, no lo vamos a lograr. Con estos tipos no lo vamos a lograr. Sí. Ahorita en esta transición de emergencia, está bien, es lo que tenemos a mano, pero esas unidades de producción privadas nunca van a estar al servicio de nuestro pueblo. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Sí. Y por eso la importancia de los CPT, y por eso la importancia de que nos hagamos respetar ante los dueños de los medios de producción, que muchas veces son hechos con plata del pueblo. Y que nosotros no les tengamos miedo, y que nuestros trabajadores y trabajadoras de las instituciones del gobierno revolucionario asuman que no son funcionarios, son activistas políticos para hacer revolución. Cuando eso comience a suceder, Mario, esos tipos nos van a empezar a ver con respeto, y no nos van a ver con esa cara de sorna y burla que tú referías, ante el propio presidente Nicolás Maduro, que es el líder de nuestra revolución. Así es. Entonces, son momentos complejos, pero son momentos en los que hace falta... No exigen, como decía, no recuerdo bien... No recuerdo bien cuál era la frase de Bolívar. Esa frase la sacó Larisa hace poco, ella me la preguntó. Que dice que ser blando lo que hace es favorecer que ellos crean que nosotros somos tontos. Claro, claro. Es así. Nos vamos. Vámonos. Muchas gracias. Oye, no me lo pudiste creer. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Eso estuvo buenísimo. No te lo puedo creer. Chao. Nos vemos el martes. Tremendo programa con María Alejandra. Chao. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el mar. No te lo puedo creer.